Últimamente hemos hecho algunos vídeos sobre el llamado, pero sigo recibiendo bastantes preguntas y comentarios de gente que no consigue una respuesta sólida. Hoy vamos a ver errores muy frecuentes que probablemente estás cometiendo y que impiden que tu perro acuda a tu llamada. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! Si tuviese que elegir un solo ejercicio de obediencia que mi perro hiciese perfecto, sin lugar a dudas elegiría la llamada o llamado y el control a distancia. Uno de los primeros motivos suele ser porque la comunicación a corta distancia no fluye o directamente no hay una buena comunicación a corta distancia. Fíjate, es muy importante que antes de optar a que tu perro, como esto ya lo hemos dicho en otros vídeos, antes de optar a que tu perro te haga caso cuando está lejos, sepa atender tus peticiones y sepa comunicarse y atender tus demandas cuando está cerca de ti. Es muy importante que sepa ir de la correa sin tirar, es muy importante que cuando le das un comando, como por ejemplo un sentado, un tumbado, lo obedezca y es muy importante que aunque haya otras distracciones, como pueden ser esos pájaros que hay ahí al fondo, otro perro, un gato que pasa, el perro sepa atender a tu demanda cuando está cerca tuyo. Si no, no vas a conseguir que cuando él está lejos te haga caso. Job, ven, Job, Job, ven, Job, sienta, sienta, Job, sienta, Job, sienta. Otro motivo súper frecuente es que el perro no reacciona a su nombre, ni siquiera sabe reaccionar a su nombre. Hay perros que prácticamente en la calle parece que es que se han olvidado de cómo se llaman. Entonces tienes que trabajar muy bien la respuesta al nombre. Ya hemos hablado en vídeos anteriores de cómo trabajarla, simplemente te hago un breve resumen. Al final es que hay una interacción, hay una interacción, que haya una asociación, exista una asociación entre un evento positivo y su nombre. Así que, por ejemplo, yo voy a llamar ahora a mi perro y le voy a hacer una entrega de algo que él quiere. Job, japa, japa, volvé. De esta manera vamos asociando el nombre a algo positivo y la siguiente vez que yo lo llamé por su nombre, él rápidamente se va a girar. Fíjate, por ejemplo, a ver si se despista Lola y llamaremos a Lola. Lola. Muy bien, ella la tiene clarísimo. Vamos a reforzar con una entrega de un premio. Job, japa, super. Siguiente motivo, super frecuente. Lo llamas y tu perro se cree que eres un palo o algo parecido. De verdad, tienes que aprender a hacer comedia, a llamarlo y motivarlo. Job, vine a Huala, sí, ja, volvé, ja, bravo. Y de repente, cha, Lola, che, bravo, muy buena. Y de repente, pues, le das un premio, ¿vale? Que sea algo realmente divertido para el perro, que lo llamas. Porque si dices, Tobi, ven. O yo qué sé. Taira, Taira, Taira. Ven, ven, ven. Y no te mueves. Eso para el perro es súper aburrido, ¿vale? Entonces motiva, aprende a motivar al perro. Fíjate, como simplemente con el movimiento, él ya te va a seguir. Vale un poquito de teatro y, sobre todo, cuando llega... ¡Muy bien! ¡Qué bien que lo has hecho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bravo! Siguiente motivo, que es muy frecuente y súper típico, es que no eres consistente con tus acciones. Esto quiere decir que a veces lo llamas y viene, consigues que venga. Otras veces lo llamas y el perro, pues, no viene porque no le apetece. Entonces es como que hay un aprendizaje que no está sustentado en el éxito de un acierto 100% a la llamada. Entonces, en fases iniciales lo que tienes que hacer, hasta que tu perro no viene de verdad, estás seguro de que sabe venir y no va a fallar a la llamada, es trabajar con una cuerda larga como la que tiene ahora mismo puesta Job. Entonces, si llamas a tu perro y no viene, lo vas a hacer venir, vas a tirar de la cuerda y lo vas a hacer venir contigo, ¿vale? Esto es muy importante porque, si no, lo que pasa es que, bueno, lo llamas, él no viene y aprende, ah, bueno, no he venido, no pasa nada, hago lo que quiero y no tengo necesidad de obedecerlo siempre. En cambio, si en las fases iniciales de aprendizaje, cuando el perro falla la llamada, no tiene más remedio que venir porque realmente tú lo estás obligando a venir y aquí pues lo felicitas, ah, eso es lo que necesitaba de ti, eso es lo que quería, que vinieses. Pues de esta manera vas a conseguir un aprendizaje 100% seguro, efectivo, quizá no 100%, puede ser que en algún momento falle, pero es muy difícil, en algún momento cuando le quites la cuerda luego falle, pero es muy difícil, vas a tener un porcentaje de éxito muy, muy grande, muy elevado. Si no utilizas la cuerda larga, lo que vas a estar haciendo es una valla con agujeros, vas a estar construyendo una valla como la que tenemos aquí delante, pero llena de agujeros que el perro se va a escapar por el agujero que le dé la gana. Venga, y para ir cerrando el vídeo te voy a dar unas consideraciones, unos tips finales que son importantes también y es que empieces a trabajar de menos dificultad a más dificultad. Esto quiere decir que si tu perro no está obedeciendo a la llamada, no quieras irte a un parque donde está lleno de perros e intentar empezar a llamarlo y que te obedezca, sino que tienes que ir progresivamente incrementando el grado de dificultad de la situación en la que le estás llamando. Por ejemplo, aquí no tenemos grandes distracciones, pues bueno, sería un buen momento, un buen sitio para empezar a trabajar la llamada. Poco a poco nos vamos a ir acercando a diferentes distracciones, vamos a ir a un sitio donde hayan perros jugando y nos vamos a quedar un poco retirados, vamos a empezar a llamar a nuestro perro para finalmente ir aumentando el criterio de dificultad y acabar llamando a nuestro perro ante grandes dificultades. Esto es una cosa importante que quería decirte y la segunda es que tienes que normalizar el tema de que tu perro vaya suelto. Si tu perro no está yendo suelto porque se está escapando, no te hace caso y has decidido no soltarlo, es muy probable que sienta un gran deseo, tenga una gran necesidad de correr, de sentirse libre, de interaccionar con otros perros en libertad, de hacer cosas que no está pudiendo hacer y entonces va a ser muy difícil que si no normalizas el estar suelto te haga caso. Con lo cual volvemos al punto inicial que es una cuerda larga y en situaciones relativamente fáciles o sin distracciones empiezas a trabajar y poco a poco vas aumentando el criterio hasta normalizar el hecho de estar suelto y obedecer. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros deshagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona. Abajo en la descripción os dejo el link de contacto. También te agradeceré mucho que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!